Esta semana, Pedro quiere saber si abrir una cuenta a un depósito en el extranjero es fiable o no. Pues bien, Pedro, la respuesta es sí. Si el banco pertenece a la Unión Europea, tiene las mismas garantías que la que nos ofrece un banco en España. Es decir, la Unión Europea establece que los bancos han de estar adheridos a un fondo de garantías que cubra hasta 100.000 euros por titular y cuenta o su equivalente en la moneda del país. Por otro lado, si quieres saber algo más sobre los depósitos o cuáles son los depósitos más rentables de momento, entra en nuestro ranking de depósitos y descúbrelo.